Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Robert Jemison Van de Graaff, quien vivió entre 1901 y 1967, físico de nacionalidad estadounidense, conocido por ser el creador del generador Van de Graaff. Robert Jemison Van de Graaff nace en Tuscalosa, Alabama, Estados Unidos, diciembre 20 de 1901. Fallece en Boston, Estados Unidos, enero 16 de 1967. Fue un físico estadounidense, conocido por crear el generador de Van de Graaff. Sus padres eran descendientes de emigrantes de origen holandés. Formado en la Universidad de Alabama, estudió durante algunos años en la Universidad de la Sorbona de París, así como en la Universidad de Oxford, en la que se doctoró en 1928. A su regreso a los Estados Unidos, trabajó primero en Princeton. A partir de 1931, pasó a formar parte de la plantilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Entre sus desarrollos más notables, destaca el generador eléctrico de alto voltaje, que lleva su nombre, construido en 1931. Los generadores Van de Graaff utilizan una correa aislante motorizada, generalmente hecha de caucho, para conducir carga eléctrica desde una fuente de alta tensión en un extremo de la correa, hasta el interior de una esfera metálica en el otro extremo. Dado que la carga eléctrica reside en el exterior de la esfera, se acumula para producir un potencial eléctrico mucho mayor que el de la fuente primaria de alta tensión. Los generadores Van de Graaff se utilizan principalmente como fuentes de alimentación de CC para aceleradores de partículas atómicos lineales, utilizados para experimentos de física nuclear. Con generadores Tanden en serie, puede producirse alrededor de 15 millones de voltios. Dentro de la eponimia, se destaca el cráter lunar Van de Graaff. Lleva este nombre en su memoria, Robert Jemison Van de Graaff, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con su generador de Van de Graaff, contribuyó en grado supremo en el mundo de la física. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Robert Jemison Van de Graaff, quien vivió entre 1901 y 1967, físico de nacionalidad estadounidense, conocido por ser el creador del generador Van de Graaff. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.